Pero bueno, ahora vamos a seguir hablando y sigo contando porque en estos momentos nos vamos a ir, está hablando el señor Chapo, está hablando del salario de docentes y nos vamos a esta conferencia de prensa en vivo y ya venimos como aferas. ...los medios de comunicación. Bueno, hay actividades que ya se han desarrollado por parte del gobernador, ha iniciado la agenda con el anuncio de la cláusula Catillo, esto ya se ha hecho en virtud de lo que tiene que ver con las políticas de recomposición salarial del sector docente, un anuncio muy trascendente porque se suma a lo hecho ya durante el mes de mayo cuando se adelantó un 10% de la cláusula de Catillo, hoy ya con el anuncio de un 14% más, 24% que es lo que dio NEA como inflación de este primer semestre, a esto hay que agregarle un 5% más que había sido acordado para que el sector docente no solamente pueda garantizar un piso en el marco de la inflación, sino pueda también garantizar, superar sus ingresos con relación a los indicadores de inflación que tiene la región o esta región del país. Luego, el gobernador en la Ciudad de Resistencia, Zona Sur, ha hecho entrega de nuevas soluciones habitacionales, como lo viene desarrollando todas las semanas junto a las autoridades del IAFEP, estas soluciones habitacionales que son financiadas a través del IAFEP se complementan con las realizadas por el IAFEP. Si medimos los tres periodos del gobernador de la provincia, nos vamos a encontrar que vamos a completar las 75.000 soluciones habitacionales en 12 años de gestión. Esto es un dato realmente muy, pero muy trascendente. También en la localidad de Vilelas se va a hacer entrega de uniformes de cámaras de seguridad en el marco del programa Municipios Seguros, desarrollado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, y también se va a inaugurar la refacción y ampliación de la comisaría de esa localidad de Puerto Vilelas. Luego aquí, en la Ciudad de Resistencia, va a haber un recorrido de una de las obras más importantes, más trascendentes que tiene hoy la Ciudad de Resistencia en ejecución, que es el CEF número 1, una obra que implica microestadios, piletas, salas de entrenamiento, bueno, es decir, una infraestructura deportiva de primer nivel. Esta es una obra que se estará inaugurando durante la primera semana de septiembre. Insisto, es una de las obras deportivas más trascendentes en ejecución de la provincia y, sin lugar a dudas, la obra más importante en materia deportiva que tiene hoy la Ciudad de Resistencia en ejecución. Por otro lado, tendrá también diversas reuniones, una de las cuales será con empresarios de la hotelería y la gastronomía de la Ciudad de Resistencia. Allí va a haber una agenda variada que tiene que ver con el costo de energía, la posibilidad de subsidiar el mismo y otros temas que son de importancia para el sector gastronómico y el sector hotelero de nuestra ciudad. También el día de mañana, en la localidad de Marrita Belén, va a haber diversas inauguraciones, 8 cuadras de pavimento urbano, también la inauguración de la ampliación y refacción integral de la comisaría de la localidad. Esto también es marcado en el proceso de inversión que la provincia está desarrollando en materia de seguridad pública. Dicho esto, quiero también plantear lo siguiente que nos parece importante y que tiene que ver con el caso Cecilia. Como ustedes saben, la provincia es querellante a partir de la acción interpuesta por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. Allí, en el área de litigios estratégicos, se ha definido rechazar el pedido o la pretensión de prisión domiciliaria, tanto para Merenciano Sena como para la señora González. Esto tiene que ver con no haberse acreditado, según la óptica de la querella, los extremos impuestos por la ley. Esto quiere decir que tanto Fabiana González, que tiene o que plantea la cuestión a partir de su hijo menor de casi 3 años, bueno, él está al resguardo y al cuidado de familiares directos, no tiene ninguna situación de vulnerabilidad que amerite la prisión domiciliaria. Esto a partir de los informes que se han podido desarrollar, que se han podido realizar y que demuestra que el menor de edad está atendido como corresponde. También en el caso de Merenciano Sena, él tiene una enfermedad de hace unos 7 años. No hay ninguna nueva enfermedad que haya surgido a partir de su situación hoy en prisión. Esto implica que tiene, por supuesto, todas las garantías, así se está haciendo, del suministro de la droga para tratar la enfermedad que tiene. Es decir, que su salud no corre riesgo estando en prisión. Por ende, no, según entendemos desde la querella y según entendemos desde derechos humanos de la provincia, no amerita la prisión domiciliaria. Como también se ha solicitado el rechazo del pedido de visitas entre el señor Merenciano Sena y la señora Marcela Acuña. Esto quiero, hago referencia fundamentalmente porque la Secretaría de Hechos Humanos de la provincia tiene una actitud siempre proactiva en el marco de esta causa y en función de esto, si bien es cierto que procesalmente estos son pedidos que se hacen en el marco de las audiencias o se analizan en el marco de las audiencias, también es cierto que en función de que entramos ya en un periodo de receso y feria judicial, era importante hacerlo por escrito y así lo ha hecho en su calidad de querellante la Secretaría de Hechos Humanos de la provincia. También, algo que nos parece importante remarcar en otro ámbito, por supuesto, es que el día primero de agosto va a dar inicio una obra muy trascendente, muy importante para Resistencia y para Barranqueras. Y es trascendente porque es un pedido de vieja data por parte de los vecinos y las vecinas, pedido que hemos recepcionado en muchas reuniones, que lo ha hecho el gobernador, no tan solo como gobernador, sino también en su periodo como intendente. Y tiene que ver con la repavimentación de la avenida 9 de julio. El primero de agosto vamos a iniciar una obra que se va a desarrollar en tres tramos. El primer tramo va a ser 9 de julio desde la altura del 2200 hasta el límite con Barranqueras, es decir, hasta Avenida España. Luego un segundo tramo ingresando a la ciudad de Barranqueras desde Avenida España hasta Avenida Gaboto. Y un tercer tramo que va a conectar la avenida o la calle número 25, Lynch, Arribársaga, desde 9 de julio hasta la Avenida Castelli. Esta es una obra realmente muy importante, es una inversión que estará cercana a los mil millones de pesos, que va a resolver la conectividad vial entre resistencia y Barranqueras, que además la hará mucho más segura. Esto es realmente para nosotros muy, muy trascendente, repito, es un pedido de vieja data de la comunidad. Durante el periodo como intendente del actual gobernador se había podido llegar con un proceso de repavimentación hasta la altura del 2200, pero quedó este tramo pendiente. Esto será repavimentación, bacheo, iluminación y espacios verdes de todo este tramo de la Avenida 9 de julio. Es una obra que demandará un periodo de 12 meses de ejecución y que, repito, garantizará la conectividad vial entre la ciudad de Resistencia, la ciudad de Barranqueras, pero también al mismo tiempo habrá un tramo, un tercer tramo dentro de Resistencia que va a conectar con una obra que tiene una importancia realmente fenomenal, sobre todo porque es una obra que va a canalizar los desagües pluviales de esa parte de la ciudad de Resistencia que es la calle Lynch a Rivalzaga. Es una obra hídrica de gran magnitud, más allá del pavimento, por supuesto que es importantísimo. La calle número 25, Lynch a Rivalzaga, es una obra realmente muy importante desde el punto de vista hídrico, es decir, en 12 meses más vamos a tener esta obra finalizada. Repito, primer tramo, primero de agosto es el inicio de la ejecución de esta obra. Dicho esto, si a ustedes les parece, podemos pasar a las preguntas de rigor. Le quería hacer una pregunta. El viernes hubo un incidente acá en Casa de Gobierno de una piquetera, Vilma Jiménez, que tiene una fundación. Quería saber qué clase de medida va a tomar el gobierno y si le puede sacar la personería jurídica porque al entrar con una garrafa puede ser un desastre, puede haber hecho acá. Sí, a ver, según entendemos es una dirigente social que tiene una fundación que se llama Recuperando Valores. Lo que se está haciendo es a partir de la actuación de la policía de la provincia en función de este hecho que usted relata, la provincia o las áreas que tienen relación con esta fundación van a analizar la misma para ver si amerita que haya una desvinculación de parte del Estado con esta fundación y por supuesto tendrá que proseguir la acción en el ámbito de la justicia. La verdad que ha sido un hecho grave y un hecho que obviamente requerirá ser investigado judicialmente. Buenos días, Ministro. Laura Cantero para Chaco TV. Bueno, sobre lo que recién mencionó, el inicio de obra de repavimentación de la avenida 9 de Julio, consultarle quiénes van a ser los organismos o las empresas encargadas de esta obra y si tienen plazos estimados en cuanto a la ejecución. Es una obra que estará ejecutada por una UTE que conforman tres empresas. Las empresas son Vial Plus, Chaco Construcciones y la empresa ILAG Construcciones y el plazo de obra es de aproximadamente 12 meses. Es decir que para mediados del próximo año podrán estar los tres tramos ya ejecutados. Repito, son tres tramos. Estamos hablando de solo en la avenida 9 de Julio aproximadamente casi 4.000 metros lineales de ejecución más la lincha Río Balsa que son cerca de 1.000 metros entre avenida 9 de Julio y avenida Castelli.